El presidente López Obrador cumplió 78 de los 100 compromisos de los que adquirió el 1º de diciembre, eso dijo él, frente a miles de personas en el Zócalo capitalino. 100 mil asistentes. ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! No me equivoqué al votar por él y pues sí estoy orgullosa. No se ve el avance de la noche a la mañana, hay que tener paciencia. Claro que sí, si los otros estuvieron 80 años y no hicieron nada, ahorita apenas han pasado seis meses, ¿qué más quieren? Fue la victoria de todo un pueblo, de nuestros antepasados. Negrita de mis pesares, pocos de papel volando, negrita de mis pesares, pocos de papel volando. Porque ustedes lo decidieron, se canceló la construcción del aeropuerto de Texcoco por razones técnicas, económicas, ambientales y por falta de transparencia. Amor de mis amores, si dejaste de creerle, doy cuidado que la gente de eso no se enterará. ¡Llueve y llueve y el pueblo no se muele! ¡Llueve y llueve y el pueblo no se muele! Y aquí estamos apoyándolo. Aunque llueva, es hermoso vivir una experiencia inolvidable. Hace unos días superamos una posible crisis económica y política mediante un acuerdo migratorio que nos obliga a ser más estrictos en la aplicación, en la ley de la materia, sin violar derechos humanos. Yo quiero ser a la zurda más que al diestro, yo quiero ser un congreso del unido. Todos los recursos llegan de manera directa a los beneficiarios. Se suprimió la pensión de cinco millones de pesos mensuales a los expresidentes de la República. Se han creado más de 300 mil nuevos empleos. Entonces, se redujo el robo de combustibles en 94%. A lo mejor es muy poco. Esperemos respuestas, así como él lo ha prometido. Que no sea como los otros presidentes que ya tienen el poder y ya se olvidan de todo. En siete meses es muy poco tiempo para ya percibir ese adelanto, pero sí, ya están echadas las bases. Se han cumplido 78 de los 100 compromisos que hice en esta plaza hace siete meses. Posiblemente nunca al comienzo de un gobierno se haya hecho tanto en tan poco tiempo. Les invito a celebrar como nunca aquí en el Zócalo, el 15 de septiembre, el grito de independencia. No luchamos para construir una dictadura, luchamos para construir una auténtica, una verdadera democracia.